No empezó mal la primera ronda de los pillos de ascensión de segunda división para el Leganés en ese partido de ida que jugó el domingo día de las elecciones frente al Badalona. Un partido en el que el resultado favoreció al club deportivo Leganés por dos goles a uno con los tantos de Gerrán Tacón y a Rabarrena en un día en el que Butarque registró la mejor entrada de la temporada. Más de 5.000 personas estuvieron animando al conjunto blanque azul. Víctor Marín, qué gran día fue el pasado domingo. Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien. Además, la gente ya tenía ganas después de que el Leganés no pudiese disputar esa última jornada. Gracias a Dios estábamos clasificados para los play-offs y había ambiente de fútbol y la gente tenía muchísimas ganas de que empezase todo. Y había de todo, de todo. Antes de empezar el partido, pasillo de honor de toda la cantera que recibió la vacación de la afición. Y aquí tenemos a Hernán Montoro, aficionado del Leganés, desde que se enganchara al equipo de Pinero con el pez de fútbol en 1995. Y desde Argentina ha venido aquí a ver los players de ascenso y al club se le quiso agradecer realizando ese saque de honor. El Leganés empezó bien, aunque sí es verdad que el Badalona en los primeros 15 minutos le puso un aprietos, salvo en esta jugada, quizás la más importante en los primeros compases de partido a favor del Leganés. Sí, Tonino se marchaba por banda derecha y en el córner que le sucedía a punto está Mario también de encontrar puerta. Pero como bien dices, el Badalona fue el que puso en esos 15 primeros minutos el ritmo y quizás las ocasiones de gol más importantes, como vamos a ver en este córner. Clarísima la, bueno, fenomenal jugada de estrategia del conjunto amarillo y a punto está, a punto está de enganchar bien ese balón y ponerlo al fondo de las mallas. Ya lo sabía el equipo de Pineros que este equipo a balón parado pues es muy peligroso y a punto estuvo de dar la sorpresa y adelantarse rápido en el marcador. ¡Qué paradón de Rubén Falcón! Vaya parada de Rubén Falcón. A ese remate de cabeza. Y a partir de ahí, esas dos ocasiones clarísimas para el Badalona y a partir de ahí, dominio pepinero. Es decir, el Leganés se asentó en el partido y empezó a generar ocasiones de gol. Aquí vemos otra ocasión también de Mario que una y otra vez lo intentaba con remates de cabeza pero no encontraban portería. Y el Leganés que también a balón parado pues ponía un poquito, bueno, pues el miedo en el cuerpo al equipo visitante. Vemos bastantes centros al área, bastantes remates que no encontraban portería. Y va a llegar el gol también en un centro, ¿no? Un poco de aquella manera. Pero antes de eso, un penalti. Penalti bastante claro. Bastante claro a Rua Barrena que no pita el árbitro. Están agarrando pues de tres sitios diferentes. Acaba cayendo el delantero pepinero. Y bueno, el colegio del encuentro no es tan oportuno pitar el penalti. Mientras el Leganés, como vemos, con una jugada tras otra, está Bettonino entrando desde banda derecha haciendo esa diagonal. Bueno, y se va bastante, Bettonino, y se nos va bastante peligro. Y aquí viene el gol. Aquí viene el gol. Ferran Tacón, banda izquierda, se mete hacia adentro, pico del área. Ese centro envenenado que se va envenenando y al final acaba entrando en la portería del Badalona como lo celebraba todo el banquillo pepinero, todo José María Rico y los propios futbolistas. Porque era muy importante adelantarse en el marcador en esta eliminatoria. Lo importante también era conseguir un resultado favorable para ese partido de vuelta que se espera también muy complicado. Pero lo importante también era la victoria, a pesar de ese gol visitante. Y que el Leganés, bueno, pues en el partido se adelantaba en el marcador y podía jugar con un poquito más de tranquilidad y dominar, bueno, pues la posesión del balón en el control. Aquí vemos la alegría de la afición. Espectacular, eh. La verdad es que da gusto ver Butarque semilleno prácticamente. Con pocos huecos. Qué pase, qué pase espectacular de Jonathan Valle. Sí, sí, sí. Cómo esperó a que llegase el defensa. Y a Tonino a punto estuvo. Ese balón salió rozando el palo derecho de la portería del Badalona. A punto estuvo Tonino de poner el 2-0. Tonino que repitió mucho esa jugada, ¿no? Sí. De profundizar con velocidad y buscar el disparo. El que jugaba también, más bonita. Sí, sí, sí. La verdad es que el Leganés se soltó, ¿eh? Se soltó después del gol y a punto está ahí de alcanzar ese balón. Y la verdad es que, como decimos, el Leganés después del gol se vino arriba. Esta vez Mario, otra vez, que estuvo muy participativo, tanto en labores defensivas como sumándose al ataque. Pero no hubo suerte. Se iba a marchar el Leganés con ese gol a favor. 1-0 y al descanso y una segunda parte que, bueno, crearía... Polémica, ¿no? Polémica, sí. Polémica. Los segundos 45 minutos marcados, bueno, pues un poco más por la ambición del Leganés, por el control un poco del partido del Badalona para evitar otro tanto del conjunto de Pinero. Hubo menos ocasiones, ¿eh? Desde luego, desde luego. Y a pesar de ello hubo más polémica también. Sí, sí, sí. Salía Chupe. Se retiraba Jonathan Valle entre los aplausos de la afición. Y aquí vemos cómo Ferán Tacón buscaba ese disparo. El dedo igual, la izquierda, la derecha. La P es igual de 10 de las dos. Y ojo aquí, jugada un poquito desafortunada, que va a aprovechar el Badalona, medio cayéndose, logra enganchar ese disparo que acaba entrando en la portería de Rubén Falcón. Con el empate a uno, bueno, pues a pesar de ese resultado, el Leganés no perdió la cara del partido, quiso ir a por la victoria y no se vino atrás. Y bueno, ante un rival que podía manejar muy bien ese tanto, afortunadamente, llegó el segundo gol del Leganés, aunque de penalti. Eso sí, después de que el colegiado no viera una mano clarísima en el área del equipo catalán. Y la verdad es que el Leganés lo intentaba, lo seguía, vamos, cambios ofensivos, entraba Martín Ortega. Y las ocasiones, a partir del gol del Badalona, iban a ser del conjunto blanque-azul. Vemos aquí a punto, estazazo de lograr enganchar ese rechazo del portero. Otra más para el Leganés, clarísima, ese centro que le va a llegar a Tonino, controlada con el pecho. Y gran parada de reflejos y por dos veces a punto está el estímulo que pide. Sin marcarse con la rodilla. Bueno, bueno, se cae Gutarque ahí, ¿eh? Se cae Gutarque. Madre mía, a punto, el Leganés ya te digo que lo intentaba, de todas las maneras, centros. Pedro Hernández también muy participativo. Estuvo muy bien, ¿no? Sí, 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 va muy bien. Como siempre, la verdad es que a Pedro no se le puede poner ninguna pega. Y esta es la jugada de las manos clarísimas, las manos clarísimas. Y luego, el remate de Arroa Barrena en volea de medalla pequeña, que se va para arriba. Y cómo se quejaban todos los jugadores del Leganés, porque eran dos, ¿eh? Uno en la primera parte y otro en la segunda. Dos penaltis claros, no pitados. Bueno, se vería compensado con el tercero, como decía. Sí, porque la verdad es que a lo largo de nuestras imágenes no es un penalti, claro. Ahí va. Trastrabilla un poquito a Arroa Barrena, pero vamos, muy leve, muy leve el contacto. Nada, yo creo que... No parece... El otro sí que era penalti, pero este, bueno, pues quiso un poco compensar el árbitro. Arroa Barrena engaña perfectamente al portero, para alegría de Butarque. Qué grande Arroa Barrena, ¿eh? O sea, pichichi en la liga regular y aquí toma la responsabilidad como buen delantero. Y además, quería reseñar una jugada porque un jugador del Badalona le indicó al portero. El último penalti lo tiró a la derecha. ¿Y dónde va el portero? A la derecha. ¿Y dónde va a agarrar a Arroa Barrena que lo va a tirar? A la derecha del portero. Pero al final se lo acaba cambiando de lado. Un crack. Un crack a Arroa Barrena. Vamos a verlo aquí. El portero le engaña perfectamente a la derecha. ¿Tú cómo te fijas en esos detalles? Porque desde arriba se ve muy bien todo. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Y donde se ve muy bien también es la afición que había. Y ese espectáculo que se vivía en la grada de Butarque. Que esperemos que no sea el último partido, ¿eh? Esperemos, porque además seguro que si se pasa a la siguiente ronda, que ese es el objetivo, Butarque va a registrar una mejor entrada y un ambiente incluso mayor. Y aquí vemos ya cómo el árbitro señalaba al final del partido. Aplausos de los jugadores que tienen a la afición. Felicitaciones. Y citarles ya para la siguiente semana, ojalá, casi sea, después de ese partido importantísimo que se juega en Badalona. Por cierto, autobuses gratuitos. Todos aquellos que quieran ir hasta Badalona tienen que apuntarse a partir del miércoles en las oficinas de 5, 8 y media. ¿Este es en la maleta ya? Hombre, deberías, deberías. Y todos juntos animar al equipo de José María Rico, porque este año puede hacer algo muy grande. Gracias.